Las impresoras 3D seguramente ya se convirtieron en una de las tecnologías más impresionantes de los últimos tiempos. Si todavía no sabes a lo que nos referimos, tenés que pensar en las impresoras comunes que conoces y que seguramente tenés en tu casa. Esas impresoras ponen en tinta sobre un papel lo que nosotros estuvimos haciendo en la computadora, un texto, una foto, un gráfico. Las impresoras 3D hacen exactamente lo mismo, nada más que lo llevan a un extremo realmente impactante, porque lo que imprimen no son textos en tinta sobre un papel, sino verdaderos objetos tridimensionales, desde muñecos hasta herramientas o piezas de mecánica. Algunos ya están comenzando a hacer experiencias para imprimir las primeras casas habitables en Amsterdam. En la actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de prótesis médicas, ya que la impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas de cada paciente. Y este año esperan llevar una impresora 3D a la Estación Espacial Internacional para poder crear allí cualquier repuesto mecánico que sea necesario. Pero en Togo esta tecnología está creciendo de una manera muy diferente. Afate Nikiu es un joven diseñador de sistemas de ese país. Su interés por la impresora 3D lo llevó a diseñar y construir una. Pero esto no es lo verdaderamente sorprendente, sino que logró construir una impresora 3D utilizando basura electrónica. El lugar en el cual Afate comenzó con esta innovadora idea no es para nada casual. Lomé es la capital de Togo, pero también es el lugar a donde van a parar los restos de computadoras, impresoras y escáneres desechados por los países industrializados. El mayor desafío en estos momentos es lograr que las impresoras 3D empiecen a llegar a las casas y se conviertan en un producto tecnológico masivo. Una compañía llamada New Matter inició una campaña en Indiegogo, que es un sitio de financiamiento colectivo. La idea es poder recaudar los fondos necesarios para hacer realidad su proyecto MODT, que es una impresora 3D que en Estados Unidos tendría un precio de 199 dólares. Este precio es mucho más bajo que la mayoría de los modelos que pueden obtenerse hoy en ese país o mismo en Argentina. Sabemos que la tecnología cambia, avanza y se transforma, pero siempre son las personas con su conocimiento y creatividad la que la utiliza como herramienta para cambiar el mundo.